desde Des Moines, Iowa. Hola, Isabel. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Platícame, Isabel, ¿qué traes en mente? Pues, este, pues, nos están ofreciendo, bueno, más bien mi esposo, están ofreciendo una parte de, es un 10% de un restaurante, pero quiero saber si está bien que lo agarremos porque ahorita él está trabajando en otro restaurante, pero nada más así como. ¿Cuánto les costaría ese 10%? Ese 10% son en 16 mil. Ok, entonces lo están evaluando en 160 mil y ¿qué significa eso? ¿Que a él le van a dar el 10% de las ganancias? Sí. ¿Y cuánto ha sido, antes del coronavirus, cuánto eran las ganancias del restaurante? Ese es el problema de que apenas se lo van a abrir un nuevo restaurante. Ya tienen otro restaurante, los otros dueños, pero va a ser este, otro restaurante. ¿Y cómo les ha ido en los otros restaurantes? Pues, bien. Bien, sí, por eso mi esposo se anima porque él ha trabajado con ellos y pues dice que sí. ¿Él trabaja para ellos? O sea, ¿él está trabajando en otro restaurante? ¿Para ellos? Ajá. Sí, nada más dos días a la semana trabaja con ellos, pero él trabaja en otro restaurante también cuatro días. ¿Y estas personas son buenas personas? ¿Tú dirías que son buena gente, son de confianza? Casi ya unos 10 años. ¿No son personas que han engañado a su esposa? ¿No son personas que han transado a alguien más? ¿No son personas así? ¿No son divorciados? No, no, el señor conozco, tiene su familia. Ok. Eso tiene mucho que ver con quien te asocias. A mí realmente no me gustan las sociedades y menos que él no va a tener nada de control, nada de opinión, nada de nada. Simplemente les va a dar 16 mil dólares y ojalá que... Ajá. Y ellos controlan toda la contabilidad. Ellos pueden decir, oh, y lo siento, después de mi sueldo no hubo ganancia. No estoy diciendo que lo van a hacer, pero es muy... Porque él no tiene... O sea, él puede exigir que tiene que estar viendo las ventas. ¿Ellos tienen otros socios o hasta ahorita nada más son ellos o él? Ah, sí, sí tienen... Creo que son tres socios y aparte ya va a ser mi esposo. ¿Has escuchado ese dicho que dice pueblo chico? ¿Te acuerdas cómo termina? Infierno grande. Infierno grande. Ya con cuatro socios, eso ya es un peleadero. Yo les diría que no se involucren. No se los recomiendo. No. A cambio de sus 16 mil dólares, la ganancia que si el restaurante después de los sueldos que se van a pagar los otros nueños propietarios quedaran 50 mil dólares, tiene más sentido que con el dinero ustedes sigan trabajando, sigan ahorrando y ustedes empiecen a vender comida por su propio lado, por su propia cuenta. si él le sabe al restaurante, si él le sabe a la cocina, tiene mucho más sentido que ustedes con sus propias ideas, creencias, o sea, limpiar los errores que él ha visto trabajando años en restaurante y hacerlo por su propia cuenta. No, no les recomiendo ser accionistas, propietarios, ser socios del 10% de un pueblo chico. Porque eso es básicamente lo que es. Ya hay tres ahí y aunque les esté funcionando, él va a llegar, él va a llegar, lo van a tener a ciegas, van a hacer lo que quieran con él. Es una posición débil, es una posición frágil para ustedes, Isabel. Han juntado su dinerito, para mí no es una buena inversión. Si quieren hacer una inversión de negocio, ustedes por su propia cuenta. Oye, un gusto de platicar contigo, gracias por la llamada. Salídome mucho a tu marido. Están buscando mi opinión, eso es lo que yo haría en sus zapatos. Yo no invertiría en ese restaurante.